Gracias por ver el video Somos un tanto distintos a lo que la gente normalmente hace Hay un dicho en inglés que dice If it's not broken, don't fix it O sea, si no está roto, ¿por qué lo tienes que arreglar? ¿Qué quiere decir una empresa que ha encontrado una fórmula en un producto y ese producto lo hace, lo sigue haciendo, lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!